Hoy me graduamos. Como que se ve aquí en el departamento, y paso con la escuela primaria de adultos, y con periodo pronto de la experiencia. Decidí hacerlo porque sentí la necesidad de completar mis estudios. Esta experiencia me sirvió muchísimo, porque sentí que podía ayudar a mi hijo a consultar a la escuela, cuando no la entendía. Fue un volver a empezar, y me siento que ya sabés. Al principio tenía muchas preguntas y temores. Me decía, ¿qué dirán? Después de grande hacer esto, podré, y fue que padecer. ¿Y por qué no? ¿Por qué trucar mis sueños sin lo que deseo? Y acá estoy, cumpliendo mi objetivo. Compartí mi estudio con compañeros de diferentes edades, pero con la misma meta, terminar la primaria. Quiero destacar la buena onda y el humor que la señora Cintia lo ve en el grupo de su mente. Ahora cada uno seguirá su camino en busca de su propio futuro. El mío se va a continuar con la secundaria. Quiero de todo su mensaje a la que quiere ingresar o terminar su estudio, decirle que todo es posible si nos comprometemos con lo que hacemos. Que no bajen los brazos, que intenden superarse, y que no dejen de cumplir sus sueños. Gracias a la escuela de Agente Obroso, gracias a los entes, gracias compañeros, y gracias a la OCHE, por mencionar la más preciosa que tengo, y sin vos. Y por estar presentando este día de la especial para mí.